Voy a mandarte un papel Escrito por detención Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si no estás medio bocadero Es por ella Porque pobre me desparteaste Para que no bailes Te ves un bro más de dolor Llevas porque yo esperaba Pero hay recuerdos que llevas Ese no lo borro nada ¡Suscríbete! 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 Eres testigo en el cielo Tu nombre y el mío, tu hermano Con el que ya es mi lujero Para asistir y seguir Esa que yo fui el primero Ya con esta merecido Ay, te va a estar con el cielo Para que el mundo en tu lugar Que te amanezca, te muera No te preocupes por mí No necesito respuesta Alza los ojos y mira Lo que necesito en el cielo Eres testigo en el cielo Tu nombre y el mío, tu hermano Con el que ya es mi lujero Para asistir y seguir Y en el que ya es mi lujero 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 Para que el mundo en tu lugar Para que el mundo en tu lugar Que te amanezca, te muera No te preocupes por mí No necesito respuesta No necesito respuesta